Fueron liberados los 180 militares colombianos que habían sido retenidos por cocaleros. La Defensoría del Pueblo informó que los campesinos decidieron retirarse del lugar, donde mantenían a los uniformados capturados y no impedir su trabajo. Gracias a la mediación de la Defensoría del Pueblo y la personería de Tibú, se logró poner fin a la obstrucción de las labores de erradicación de cultivos de uso ilícito que adelantan soldados del Ejército Nacional que se encontraban en la vereda Oruciete del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander. Según el Ejército, campesinos armados con palos y machetes rodearon a las tropas que estaban destruyendo cultivos de coca en Tibú. Los campesinos sostienen que la hoja de coca es su única actividad económica y reclaman al gobierno un plan integral para sustituir sus embrigos. Para que el gobierno nos escuchara, que si nos querían seguir erradicando que nos dieran proyectos. Mire, hay soldados ahí que dicen, muchachos, sí, ustedes tienen razón. La región del Catatumbo es la zona con más narcocultivos del mundo, con más de 40 mil hectáreas sembradas con hojas de coca. Esto según la ONU. Gracias. ¡Gracias!